buenos días amigas como estan? cuando voy a hacer un producto de panadería o confitería que debo elegir? qué tipo de líquido? elijo el agua? elijo la mezcla entre agua y leche o elijo la leche pura? son preguntas que muchas veces nos confunden y es difícil de tomar una decisión de qué tipo de líquido voy a utilizar para mi producto por eso hoy les quiero enseñar y hablar de este tema ya que en mi libro pan en casa que publicamos en amazon tenemos ese apartado donde habla de la generalidad y del tipo de líquido que usamos en nuestra receta en aprender a hacerlo voy a hablar del punto de partida de mi experiencia yo no voy a hablar por la experiencia de otra persona porque cada uno puede tener su experiencia y cada quien tiene sus productos distintos así que de acuerdo a mí a mis productos a mis recetas que nosotros enseñamos acá en aprender haciendo yo utilizo de una forma el agua la mezcla de agua y leche y la leche y voy a comentarles la diferencia qué diferencia hay cuando utilizamos agua en qué en qué punto cuando yo decido utilizar agua en mi producto el agua tiene una de las ventajas que cuando yo quiero utilizar el agua cuando voy a usar el agua mi producto final lo que yo busco en mi producto final es el volumen porque familia porque la levadura acepta mucho mejor el agua como líquido la levadura reacciona mucho mejor por sobre todo cuando hacemos panes salado por eso cuando voy a hacer panes al lado y quiero un volumen grande que sea grande que se infle que fermente bien 100% utilizo el agua siempre cuando voy a hacer un producto que quiero que fermente bien utilizo harina 3 0 obviamente era porque en ocasiones también utilizamos harina 4 0 porque queremos un producto que tenga una presentación distinta y en ese caso conviene utilizar la mezcla o la leche pero si quieres hacer un producto que tenga una buena reacción a la levadura que puede inflarse bien que tenga un volumen grande recomiendo 100% agua tanto en panes salado y panes dulce en qué punto decido utilizar la mezcla la la mezcla de agua es aporta un poquitito más de nutrientes obviamente que el agua porque tiene un poquito de leche este líquido ayuda a que el producto tenga un colorcito un poquito más lindo porque en el agua los productos tienen un color básico el color que le damos el color de la harina con la leche y agua ayuda que nuestro producto tenga un poquitito más de sabor y ayuda a que tenga un poquitito más de durabilidad nuestro producto la reacción a la levadura la mezcla de leche y agua es moderada en ocasiones cuando hay un clima bastante caluroso reacciona muy bien al igual que el agua pero no le alcanza al agua siempre el agua es mejor para buscar volumen la premezcla utilizo cuando voy a hacer un producto salado o voy a hacer un producto dulce y que no busco un volumen muy grande busco un volumen promedio un compán que se que se infle muy grande solamente busco un pan que tenga una textura fina y por lo general cuando voy a hacer productos de en este caso de confitería utilizo harina 4 0 a la vez que utiliza también la premezcla de agua y leche por lo general en muchas ocasiones utilizo la premezcla porque es mantiene más la durabilidad tiene un poquitito de color y por más que no de un volumen 100% grande es un volumen moledado y ya sale también producto muy muy lindo con este entre por eso es muy importante tener en cuenta esos aspectos ok en qué momento utilizo la leche 100% de leche cuál es la desventaja de utilizar leche y por qué en casi todas las recetas de cómo hacer pan casero que se han estudiado desde antaño de todas las recetas que van a ver en la mayoría de los casos no utiliza la leche para hacer su pan casero y a veces nos preguntamos y por qué razón si la leche es tan bueno y tan nutritivo porque no vamos a utilizar la leche para hacer pan casero y es por la siguiente razón es que con la leche por sobre todo los productos salados y también los productos dulces reacciona menos la levadura tiene menos reacción el producto en mi caso en mi caso siempre hablo en mi caso de mi experiencia no tiene buen volumen no tiene un volumen muy grande por lo general cuando hacemos un producto dulce y usamos mucha azúcar en nuestro producto dulce con la leche se siente muchas veces la masa muy pegajosa muy pegajosa no queda bien la masa no queda fino pero en contrapartida cuando voy a hacer productos que no requiero que sea un volumen grande solamente quiero un producto tanto salado como dulce que va a ser un producto fino y por lo general lo voy a utilizar en vez de tres cero voy a utilizar harina cuatro cero pero ustedes saben que la harina cuatro cero no es para buscar volumen sino que para buscar un producto fino un producto que sea un poco más quebradizo pero que sea un producto fino rico en esa ocasión por ejemplo los panes para jamón y queso que lleva también panes para hacer panes para jamón y queso suelo utilizar leche ese pan también lleva huevo por ejemplo en productos de confitería que uso harina cuatro cero y quiero que salga un producto fino no un volumen grande pero un producto que tenga un volumen moderado y que sea fino y rico utilizo la leche entonces desde mi experiencia en este tema líquido más utilizo el agua porque el agua ayuda a buscar volumen si voy a hacer productos que no busco mucho volumen pero que también quiero que tenga una buena presentación que tenga mayor durabilidad un poquito de durabilidad uso la mezcla y en muchas ocasiones uso más mezcla que la leche me gusta usar la mezcla porque con esto queda perfecto mucho más lindo los productos en ocasiones cuando busco un producto que sea totalmente que busquemos menos volumen pero que sea un producto fino rico utilizo la leche en panes salados por lo general la leche es reacciona mejor pero en panes dulces cuando vamos a hacer panes dulces la leche ya reacciona menos a la levadura entonces siempre cuando voy a hacer productos dulces y con cuatro cero utilizo la leche más o menos esas son las diferencias de acuerdo a mi experiencia espero que les haya servido estos tips esta semana seguramente vamos a estar haciendo estoy poniendo a votación qué tipo de pan quieren pan integral o pan blanco y de momento está ganando el pan integral así que seguramente esta semana vamos a hacer la receta del pan integral más o menos desde mi experiencia como yo estuve explicando esto seguramente ya comenzarán a sacar sus propias conclusiones de qué tipo de líquido voy a utilizar cuando voy a hacer mis productos y por lo general ustedes ven en casi todos mis productos yo utilizo agua o mezcla siempre mezcla así que espero que les sirva este video familia pues déjame un manito arriba comenten opinen acá abajo también que ustedes piensan al respeto y en qué producto le sale mucho mejor con qué tipo de líquido le sale mucho mejor sus productos y también pongan a pensarse un poco por qué razón la panadería grande en vez de utilizar leche utilizan por lo general el polvo el leche en polvo así que el leche en polvo es como si fuera a utilizar agua normal o la premezcla nada más así que saquen sus conduceros familia nos vemos en un próximo vídeo chao chao